Son de caramelo, tu beso de caramelo en la orilla de la playa. No saben lo que hacer, no tienen ningún delir, saben que yo te olvido, hay que vacarme el delir. Porque cuando estoy contigo ya no cuentan nada, tú eres mi gitana, alegría, mi canastera, yo me voy contigo. Bájate como una estrella, cósmica como una flor, piensa loquita me tiene, loquita mi corazón, me voy a hacer a su gente. Bájate como una flor, mi canasta, me voy contigo. Bájate como una flor, mi canasta, me voy contigo. Bájate como una flor, mi canasta, me voy contigo. ¡Vamos, vamos, amor! ¡Tengo que tocar mi puerta! ¡Quien soy de esa versión! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La camino y me dictan! ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué bonita la vida! ¡Cuándo ya me junto a mí! ¡La rosita en el pelo! ¡Como un reggaeto flamenco! ¡Adiós vas en las manos! Y que seguimos juntos No sé qué ha pasado La verdad que lo disfruto Yo te quiero y tú te quieres Un cuento perfecto Tenemos hijos y nietos Habló que tú solo va a decir que yo te quiero No se va a acabar por mucho que no sea la página del cuento Y que esto no termine Porque la voz se transforma Yo te quiero y tú te quieres Y hemos formado la paz Quisiera parar el tiempo Quisiera retroceder Tu manera de la vida De tu lugar y de tu piel Quisiera no ser tan vieja Porque no me pierda de mí Mi vida eres tú y quisiera La cosa siempre pudo a ti Venga que es el mismo Y tú lo sabes cómo va Y tú lo ves a poner Pero ya va a ser que la Tú lo sabes todo No sé qué es por la cintura quizás Hola, 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 hola Hola, hola, hola Quisiera parar el tiempo Quisiera el comer ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!